Muy bien, amigo televidente, y como cada luna le damos también a conocer lo que está sucediendo desde las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura. Se lleva a cabo el gabinete conformado por los diferentes ministros y es precisamente la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres a través de su secretario que da a conocer la situación, el trabajo interinstitucional que han realizado a pocos días de concretarse cuatro meses de la tragedia del Volcán de Fuego. Veamos. Muchas gracias. Buenos días, señores de la prensa, pueblo de Guatemala. Queremos tener el día de hoy para presentarles el informe de situación, de cómo va todo lo acontecido en el Volcán de Fuego. Hasta el día de hoy, primero de octubre. Siguiente. Tenemos nuestra infografía, donde tenemos 108 incidentes activos. 1.714.387 personas afectadas. 12.823 personas evacuadas. Tenemos todavía 27 personas heridas, que resultaron heridas por el evento del volcán. 8.355 personas atendidas, 246 personas desaparecidas. Les quiero comentar, esta cantidad bajó debido a la identificación que hizo el INASIF el día viernes de cuatro personas. Tenemos 11 albergues todavía activos, de los cuales está uno en Alotenango, estos ya están pasados a los atos. Y tenemos 10 en Escuintla, también uno de estos es donde están las personas ubicadas en los atos. Tenemos 182 personas fallecidas y 5 centros de acopio todavía activos. Les comento que estos centros de acopio van a ser unificados en un solo, para tener ya el control de qué es lo que nos queda todavía de insumos para poder asistir a la población. Tenemos 186 viviendas destruidas, 750 en riesgo, 5 carreteras afectadas, 2 redes de energía eléctrica afectadas, 1 carretera destruida, 2 puentes destruidos, 1 escuela destruida y 3 escuelas afectadas. La siguiente, por favor. Esta es la cantidad y los lugares donde todavía tenemos ubicado lo que es los albergues. Vuelvo a repetir, ustedes van a ver en Escuintla que ya está una ubicada en lo que es los atos. Y lo mismo en Alotenango, en Santa Isabel, donde ya están los atos al momento. Tenemos 3,199 personas que todavía se encuentran en estos centros, los cuales están siendo atendidos por las autoridades, tanto departamentales como municipales. La siguiente. Los avances que tenemos. Hoy se inicia con 25 atos, los cuales van a ser habitados por 98 familias en el sector C. Sí, esto paulatinamente hasta llegar a 40 atos que tiene este sector van a ser distribuidos en lo que es el resto de la semana. Ustedes miran la tabla de lo que tenemos de atos ya construidos, los que se pusieron como meta, que son 250 atos, de los cuales nos faltan construir 159 atos al momento. Esto es en los sectores, todavía el sector H y el sector Z. Siguiente. Lo que tenemos en lo que se refiere a la atención alimenticia de las personas que están albergadas, tenemos que vamos dando 152,445 desayunos, 172,523 almuerzos, 172,134 cenas para un total de 497,102 raciones calientes que se les ha estado proporcionando a las personas que están alojadas tanto en los albergues colectivos como en los albergues de transición. Y repito, se encuentra en movilización los cinco centros que tenemos de acopio hacia un solo centro para poder tener el control de los mismos. En lo que respecta a la construcción de la obra que tenemos en rehabilitación de la R-Nacional 14, esto pues les quiero comentar que se han estado tomando varias medidas de prevención en lo que respecta a los horarios de tránsito en esta carretera que es de 6 de la mañana a 14 horas. Lamentablemente, pues algunos automovilistas no han respetado esta restricción, así como hemos tenido problemas con la ruptura de la taranquera que evita que las personas pasen del horario ya establecido. Esto nos podría ocasionar algún tipo de problema si el volcán se reactivara o los flujos que están bajando constantemente por los lajares en lo que es la R-N-14. También tenemos que se han instalado en los ATUS, principalmente en el sector C, que va a ser utilizado esta semana, se han instalado tanques de elevación, los cuales pues brindarán el agua potable a todas las personas que van a habitar este sector. En lo que va a haber una feria el 7 de octubre también en Alotenango. Esto pues es para ver algún tipo de actividad económica donde los pobladores puedan participar y sumarse para ya tener una actividad y generar algún tipo de ingresos. Los trabajos en lo que respecta a la vivienda ya formal, se está ya por terminar esta semana una casa modelo, la cual pues va a estar siendo exhibida por lo que es el MISIVI. Esto ellos indicarán el día que va a estar terminada para que ustedes tengan una idea cómo van a ser las casas en lo que es la finca de la industria. Muchas gracias. Bien, ahí está esto que es el último informe en relación ya a la tragedia de lo que generó el volcán de fuego el pasado 3 de junio, a cuatro meses de la misma, a cumplirse el próximo 3, justamente, amigo televidente, ya la conreda a través del secretario general de esta entidad, dando las cifras ya oficiales. 182 fallecidos aún se encuentran trabajando en cinco centros de acopio para lograr establecer una conexión y un puente de comunicación entre instituciones y las personas damnificadas, así como 11 albergues. Se encuentran ya evaluando el tema de las viviendas permanentes para quienes quedaron prácticamente desprotegidos y sin nada. Vea usted las imágenes, dicen más que mil palabras, ya las autoridades se encuentran tratando de concatenar todas las cifras y dar a conocer la información más importante para que Guatemala conozca cómo se ha ido trabajando a lo largo de estos cuatro meses en la recuperación de estas áreas sumamente devastadas. Hay que hacer enfáticos, Odili, que desde el día de la tragedia, hablamos del 3 de junio, el trabajo de las mesas técnicas conformadas por diferentes autoridades no ha parado. De hecho, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo, se ha apoyado grandemente para llevar a cabo estas casi 500 mil raciones alimentarias que están siendo brindadas en sus tres tiempos para las personas que se encuentran albergados, valga la redundancia, en los albergues de transición unifamiliares, ATUS, que están situados en la finca La Industria y, por supuesto, no solamente en el departamento de Zacatepeque, sino también en Escuincla. Entonces, a cuatro meses ya nos dieron a conocer el trabajo que continúa por parte de las autoridades porque el próximo proyecto a concretarse es el de la vivienda digna a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Dando un dato de retroalimentación, recordemos que fueron un millón 700 mil personas que resultaron afectadas directa e indirectamente por la actividad del Volcán de Fuego, que como bien pudimos constatar, durante el fin de semana también se ha mantenido en constante actividad. Algunos retumbos, algunas explosiones han sido parte de lo que ha rodeado a este coloso de fuego, según la información que dio a conocer también las autoridades del INSI BUME. Entonces, continúa la labor, ya conocemos el informe y definitivamente el trabajo continuará.